Ha llegado el momento de definir qué es más interesante, las batallas en Rebel Moon Parte 2 o la batalla en redes sociales entre fanáticos y críticos del cine por el arte de Zack Snyder Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta de Guil, les saluda Jorge y tuvimos la oportunidad de ver Rebel Moon Parte 2 Ya está en Netflix, esta es la segunda parte de la epopeya épica de ciencia ficción espacial de Zack Snyder Según reportes, era una propuesta para una nueva versión de Star Wars que fue rechazada por Lucasfilm en el momento en que fue adquirida por Disney Mientras muchos de sus fanáticos sueñan, ruegan, desean, le rezan al santo más cercano de su conveniencia para que Netflix de alguna manera logre que Zack Snyder regrese al mundo de DC Comics A muchos críticos detestaron la primera En lo personal, la primera parte reconozco que me encanta el world building, la creación, el setting que hay en esta historia Este planeta, este mundo, tiene potencial para hacer mucho más La segunda parte es un poco mejor que la primera película pero tiene sus problemas y el gran problema siempre va a ser el mismo problema de Zack Snyder Aparentemente Zack Snyder es un buen director visual Nos trae escenas sacadas de cómic, escenas sacadas de arte Las pone en películas Para lograr eso, abusa mucho de la cámara lenta Zack Snyder nos ha dado muy buenas películas como 300, Watchmen, La Liga de la Justicia y hasta Gajul Pero estas son películas que son basadas en propiedades que ya existen Cuando le toca hacer su propia historia, se va mucho por el aspecto visual En esta secuela vemos a Cora y el grupo de guerreros que reunió para defender la luna del planeta Bel contra las fuerzas del Imperium que quieren apoderarse de su grano Y tiene tantos intentos de tratar de hacer que el público quiera enganchar con estos personajes Pero hay tanta cámara lenta, hay tanto ruido visual que no terminas de engancharte con ellos No todo es malo con Rebel Moon Si hay algo donde Zack Snyder es excelso, es en las escenas de acción Y básicamente la película está dividida de esta manera La primera mitad es prácticamente una hora de los guerreros preparando al pueblo Y mucha cámara lenta de gente sembrando Puede ser abrumador para muchos, puede ser incluso aburrido para otros Si no estás enganchado en estos personajes, ni en estos actores, ni en su actuación La segunda hora de Rebel Moon es una larga escena de acción Donde Zack Snyder se vuelve prácticamente loco Hace increíbles escenas de acción con las espadas criptianas Las escenas de Jimmy combatiendo La batalla final entre Cora y el almirante Noble Es súper espectacular La segunda mitad, todo lo que es visual Todo lo que es acción, sorprendente Creo que el problema más grande de Rebel Moon Es un mundo que no se termina de concretar Porque están muy preocupados por hacer Rebel Moon 3 O hacer Rebel Moon 4 o 5, como ya han dicho O hacer la versión extendida de Rebel Moon Pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo Que no se pararon a pensar si debían Y yo no la odio Me gusta lo que veo Pero reconozco que tiene bastantes errores Y creo que el error más grande Es haber dividido esta historia en dos películas Cuando se puede haber contado en una sola película Si le quitas muchas escenas de cámara lenta Y haber anunciado que viene una versión extendida Y haber anunciado que viene una secuela Cuando esta es una historia que claramente Se puede contar en una sola película De 10 minutos Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de la Ruta del Grito Nos vemos la próxima Dale like y suscríbete